Ahorre hasta un 30% en su factura de calefacción y agua caliente con la red de calor con Biomasa de Soria. Oferta especial de conexión para comunidades del Calabrón, Duques de Soria, estación de autobuses y alrededores. Pregunte a su administrador. Infórmese en calle Medinaceli 2 o en reddecalordesoria.es. REBI. Un compromiso con Soria y con el medio ambiente. REBI. Un compromiso con Soria y con el medio ambiente. REBI. Un compromiso con Soria y con el medio ambiente. REBI. Vive a lo grande. Nuevo Seat Ateca por 18.500 euros. REBI. En Cesaría Tierras Altas seguimos innovando y creciendo cada vez más. REBI. Seguimos manteniendo la calidad de nuestras materias primas para obtener así un producto de la más alta calidad. REBI. Ahora puedes degustar nuestro queso de cabra sin lactosa y seguir disfrutando del sabor del auténtico queso. REBI. Y como siempre tendrás disponibles toda nuestra amplia gama de productos en nuestros formatos. REBI. Tarros para untar, mangas de 200 gramos y de medio kilo. REBI. Ahora lanzamos también nuestros nuevos envases biodegradables al 80% para proteger nuestro medio ambiente. REBI. Que sería Tierras Altas, Erraez Hurtado, en San Pedro Manrique. REBI. Un trato familiar y humano para hacer de nuestros centros residenciales su hogar. REBI. Conócenos en www.residenciasparamayores.com REBI. REBI. ¡Guau! ¡Cuánta gente! ¡Y qué gorros y caras pintadas tan bonitas! REBI. Estimado público, señoras y señores, niños y niñas, abuelos y abuelas, bienvenidos al carnaval de Olvega. ¿Alguien ha visto una sardina? Doña Ona, la sardina del Cantábrico ha venido en exclusiva para acompañarnos este viernes de carnaval. ¡Pobre sardina! ¡Qué poca vida le queda! ¡Qué despistada soy! ¡Se me olvidaba presentarme! Mi nombre es Matalas Viejas y vengo a anunciaros que ha llegado el carnaval. El carnaval es esa época del año en la que te conviertes como por arte de magia en un personaje, un animal o en un objeto. Y es que el carnaval nos permite soñar y ser lo que nunca podíamos ser. Mucho trabajo, tiempo y dedicación es lo que conlleva preparar los trajes, los gorros, pintar las caras. Esto no se prepara en un momento, horas y horas quedando para pintar, cortar, coser. El carnaval se acabará, pero nos quedarán los buenos recuerdos de los momentos que pasamos juntos haciendo las obras de arte. Y como nos quiero hacer esperar, vamos a dar comienzo al carnaval. ¡Viva a Olvega! ¡Viva! ¡Viva el carnaval! ¡Viva! ¡Que comience el carnaval del 2020! ¡Viva el carnaval del 2020! ¡Viva el carnaval del 2020! Bar-Restaurante Olé En estos momentos tan difíciles y complicados a causa del COVID-19, MAFRE se ha querido posicionar al lado de la sociedad. Para ello ha sacado un seguro de salud para que las personas puedan tener un seguro de salud privado a un precio asequible, ya que tiene un descuento de hasta un 40%. Asimismo, ha creado un fondo de pensiones socialmente responsable que puede ser garantizado, dato muy importante teniendo en cuenta la volatilidad de los mercados. Infórmate en la oficina MAFRE de Olvega. Infórmate en la oficina MAFRE de Olvega. Y me encuentro junto al personaje que ha dado comienzo a este carnaval de Olvega. Ella es Ana, o mejor dicho, Mata a las viejas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué es lo que has tenido que hacer esta tarde, Ana? Pues he tenido que dar el pregón para que los niños y niñas subiesen al escenario y a presentar a Doña Ona, que es la sardina, que se quemará este domingo, si no recuerdo mal. A presentar a la sardina das comienzo y finalizas también el carnaval. Una misión importante. Pues sí, la verdad. ¿Qué es este personaje de Mata a las viejas? Para aquellos que no lo conozcan, Ana. Pues es algo tradicional aquí en Olvega, la verdad. Todos los años se hace una careta diferente. Y pues eso, no sé. Todos los años una careta diferente. En esta ocasión llevas una con mucho colorido. ¿Quién la ha hecho? La ha pintado Ana Carcabilla, pero la forma la hizo Elena. Es un trabajo en equipo de todo el pueblo para poder disfrutar de este carnaval. Sí. Ana, te hemos visto además que estás siendo jurado en este concurso de gorros locos y de caras pintadas. ¿Lo tienes difícil? Sí, ha estado muy bien hechos. Todos muy guays. ¿Tienes algún favorito o todavía no podemos decir qué hemos decidido? La verdad, estaban todos muy bien. La verdad, es que no sé, estaban todos muy bien, muy logrados, muy bien hechos. Pues Ana, muchísimas gracias por atendernos. Te seguimos, que sigas llevando a cabo tus tareas de Mata de las Viejas. Y solo me queda despedirme. Como has finalizado ese pregón, ¡viva el carnaval! ¡Viva! Mata de las Viejas Mata de las Viejas Y en este concurso de gorros locos y caras pintadas, me encuentro con Beatriz Fuentes y con Olmacedo Pérez, miembros de la Concejalía de Cultura. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Si caso, os veo sin gorro. No, no, no hemos tenido ni tiempo, ¿eh? Al año que viene nos presentamos. Sí, estamos preparando para el año que viene ya. Habéis cogido ideas porque la verdad que ha habido un nivel muy alto, muy original. Sí, la verdad que cada año nos sorprendemos más. Parece increíble que tengan nuevas ideas, pero las tienen y tenemos muchos participantes, así que encantados. Muchos participantes y también muchos premios. Hay que darles su merecido a esa originalidad. Sí, muchos premios, sí. Hay para todas las categorías, como individuales, como grupales, para caras pintadas, para los gorros. Muy bien, sí, bastantes premios. Tenemos, aparte de ese concurso, porque vemos muchos niños y algún que otro mayor que ha participado, tenemos charanga, tenemos baile, tenemos reparto de bocadillo. Buenas tardes para todos. Sí, tenemos la tarde completa. Vienes aquí, calorcito, en el centro social, baile, charanga, bocadillo, pues aquí nos lo pasamos pipa, ya lo sabéis. Tenemos el viernes de carnaval preparado y se nos ha olvidado presentar a una de las protagonistas, que la tenemos aquí detrás, escondidita, es la sardina. Hoy la hemos presentado y nada, en un par de días la enterramos. Sí, la hemos presentado hoy, se llama Ona. Como novedad de este año, hemos introducido la presentación de la sardina, que ha sido hecha a cargo de los niños de Chiquilambia. Y el domingo la quemaremos, que os cuente Bea, que os cuente. Cuéntanos Bea, ¿qué vamos a hacer el domingo con Ona, la sardina? Pues el domingo se realizará un taller y luego se hará un entierro y se quemará en la Plaza de España. Nos despedimos de ella, que va a protagonizar este acto de carnaval, pero no del carnaval, porque estamos a viernes, ya hemos tenido ayer, es el jueves, Lardero con los más pequeños, aquí en el centro social también con los hinchables. Hoy tenemos este concurso, pero mañana no acaba el carnaval de Olvega. No, no, mañana os invitamos a que vengáis disfrazados también vosotros. Tenemos los disfraces infantiles y los disfraces de adultos por la tarde en el poli, luego tenemos un recorrido con la charanga a partir de las siete y media y a las doce de la noche aquí en el centro social para adultos. Pues no nos lo perderemos, el Macedo Beatriz, muchísimas gracias por atendernos y feliz carnaval. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Me encuentro junto a uno de esos grupos ganadores del concurso de gorros locos. Ellos se llaman Arriba el gallinero y su portavoz es Rubén. Muy buenas tardes, Rubén. Hola, buenas tardes. Te vemos muy orgulloso mostrando tu obra. Sí, la verdad que sí. Ha valido apenas su esfuerzo, la verdad que nos ha costado mucho, llevamos ya semanas preparándolo y al final todo ha dado sus frutos y ha ido todo bien. ¿He oído bien semanas, Rubén? Sí, la verdad que sí, porque a ver, tampoco es que te pongas muy en serio en ello, entonces pues una semana haces una cosa, otra semana haces otra, hasta así hasta el último momento. Me parece a mí que este mes de febrero hemos comido muchas tortillas. Sí, ¿verdad? Porque mira, si empiezas a echar cuenta, ves que sí, que de huevo vamos servidos. ¿De dónde sale esta idea de hacer este disclar, Rubén? Pues la idea fue de mi amiga Ángela, que mirando diferentes opciones, pues a esta le pareció divertida y dijo pues adelante y ahí nos lanzamos a ello. Además un grupo que participan adultos, pero hemos visto algún que otro niño también. A ver, si realmente la excusa son los niños, luego nos lo ponemos nosotros porque a ser tan chiquititos y no poder salir ellos solos, pero en principio era para ellos, pero ya te pones manos a la obra y dices hago dos, hago cuatro, hago seis. Y arriba el gallinero. Y arriba el gallinero, nos venimos arriba. Rubén, muchísimas gracias por enseñarnos esta pequeña obra de arte y felicidades por ese premio. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Las caras pintadas también tienen su hueco en este carnaval de Olvega. Y me encuentro con unas chicas que han sido las ganadoras de este concurso. Muy buenas tardes, chicas. Buenas tardes. A ver, lo primero de todo para que nos conozcan en casa, que a lo mejor vamos tan maquilladas que no se nos reconoce. ¿Y de qué vamos disfrazadas porque os veo la cara muy maquillada, con muchas piedras, pero yo no entiendo de qué vamos? De máscaras de carnaval de Venecia. De máscaras de carnaval de Venecia. Por partes. Y tenemos un niño. Y esto ha sido mucho trabajo. Era de otro tipo de máscara, no iba como esta. Iba de máscara de chico. Bueno, había máscaras de chico y máscaras de chica. Y negro y dorado. Ay, qué chulo. Y todas estas piedrecitas, digo yo una cosa, ¿nos las vamos a quitar para dormir o nos vamos a quedar así luego al llegar a casa? Nos las vamos a quitar para dormir. Menos el collar. Porque si no nos hacemos mucho daño. No, aunque a mí me gusta mucho. Ah, te gusta mucho. ¿Y qué te gusta más, el maquillaje o el collar? Las dos cosas. El maquillaje. También el maquillaje. Bueno, creo que estamos todos de acuerdo, nos gusta el maquillaje. Y chicas, bueno, una de ellas veo que ya está con el bocadillo de chorizo, no pierde oportunidad. ¿Está rico? Sí. ¿Vosotras vais a ir a por él ahora? No, porque tenemos otros en el CCO. Ah, que lo tenéis ya reservado. Y una última, una última pregunta. Hoy hemos tenido este concurso de caras pintadas, pero mañana tenemos el de disfraces. ¿De qué nos vamos a vestir? De lacasitos. De lacasito. ¿Y cómo es un disfraz de lacasito? Pues el hondo con el bote. Las madres van a ir de bote. No va a ir ningún padre, creo. Las madres son los botes y los niños los lacasitos. Desde luego, originalidad no falta en este carnaval de Olvega. Chicas, muchísimas gracias por atendernos. De nada. El Jóves Lardero es una tradición soriana que no podemos perder. Este año lo celebramos en casa, echando de menos a amigos y familia, pero disfrutando de una rica merienda con pan, chorizo y huevo. Disfruta con este loto especial que hemos preparado con productos de nuestra tierra. Hola. Hipermercado Leclerc. Mucho más que un hiper. De todos los sitios donde nosotros hemos estado buscando, prácticamente ningún sitio ofrecían esta posibilidad. Naves, nido, locales donde tú pudieras, a un precio muy asequible, instaurarte. Nos vemos respaldados. Si a todo esto también le añadimos las facilidades que les pueden dar a la gente que venga, pues sería una combinación perfecta para hacer de las naves nido de Valcorva un atrayente, para venir aquí, para empezar a ejercer una actividad. La 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 actividad. con Arantxa, que Arantxa está muy guapa, pero me parece a mí que la responsable es Judith, muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes Los niños están pasándose lo bomba en estas caras pintadas pero los mayores también Hombre, por supuesto, los padres participamos y lo pasamos muy muy bien mejor que los niños casi Mejor que los niños casi, aunque hemos tenido trabajo poniendo tanta piedra Sí, 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 nos ha llevado un par de horas bien a gusto y en cadena con el resto de los padres Pero, ¿merece la pena por verles la carita en lo alto del escenario, Judith? Lo más bonito que hacemos ahora, por los críos, ¿verdad? Arantxa, cuéntame ¿Qué tal te lo has pasado hoy? ¿Y te ha gustado ir disfrazada? Sí ¿Te ha gustado mucho o poco? Se ha quedado muy quieta, ¿verdad? Se ha quedado muy quieta para que la maquillen así de guapa Lo único que se nos ha ido un poquito, porque nos hemos puesto a llorar, porque nos hacía mucha ilusión el carnaval, pero a que ahora nos lo estamos pasando muy bien, Arantxa Arantxa Sí ¿Y después de salir en la tele, sabes lo que vamos a hacer? Sí ¿Sabes que hay música? Y sabes que hay bocadillos Vamos a bailar y a merendar, ¿a que sí? Sí Y a merendar Pues, ¿qué te parece si lo que vamos a hacer ahora es mirar a la cámara y decir me voy a bailar, que viva el carnaval Me voy a bailar, el viva el carnaval ¡Gracias! 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 Y en el concurso de caras pintadas se puede participar en grupo, pero también de forma individual como ha hecho Luis Muy buenas tardes Luis Y a ti también Cuéntanos Luis, ¿de qué vamos disfrazados? Yo voy disfrazado de zorro ¿De zorro y de dónde ha salido esta idea? De mí De ti, pero me parece a mí que en el maquillaje te han ayudado un poquito Sí, mi madre Tu madre ha sido la que te ha maquillado Sí Y a ti te ha tocado estar muy quieto, muy quieto, muy quieto Sí ¿Qué te gusta más del carnaval de Olvega que está empezando? Tenemos tres días por delante, ¿cuál es tu día favorito Luis? Aquí, estar, estar aquí Estar aquí es lo que más te gusta Vemos a Luis disfrazado de zorro Samuel está muy ocupado comiéndose su bocadillo ¿A que sí, Samuel? Sí Es verdad, es verdad ¿Está rico? Claro Claro, dices, y es que no podía contestar de otra manera Vemos que en este caso, Samuel, tú no te has disfrazado este viernes Llevabas un gorro, no te has pintado la cara ¿Cómo era ese gorro? Tenía un barco en la cabeza Un barco en la cabeza con ese gorro loco Y mañana que tenemos ese concurso maravilloso de disfraces ¿Tenemos pensado ya de que nos vamos a disfrazar? De lacasito De lacasito Tenemos otro lacasito por aquí ¿Y Luis? Yo también me he disfrazado de lacasito rojo Ah, Luis va a ser el lacasito rojo ¿Cada uno tenéis un color decidido ya? Sí Morado Hemos hecho Morado Yo rojo ¿Y Samuel? Azul No, yo quería Yo quería rosa, pero mi madre me ha cogido el morado Yo rosa Bueno, yo creo que mañana no nos podemos perder ese disfraz de lacasito Y yo a ver si esta noche me da tiempo a coserme uno e ir en equipo Normal que mi madre me haya cogido el morado Porque sabe Es hacer un círculo con tela y coserlo y ponerla a la leche Porque sabe Sabe que el morado es mi ex color favorito Pero el rosa es mi favorito de todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!